... Magazine de Noche Que grato amigas y amigos televidentes de Buanevisión Digital Comunicación Sin Límites que a partir de este momento ustedes lleguen al punto de encuentro de lo que es este recorrido en materia informativa que todos los días realizamos con nuestros invitados en los diferentes temas que abordamos a través de Buanevisión Magazine de Noche Digital Comunicación Sin Límites que a propósito continúa con la promoción de este mes de diciembre ustedes que disfrutan por más de 15 años conocen la calidad del servicio de televisión por cable y de la internet puede ser que sus amigos, que sus parientes, que sus vecinos también conformen esta familia y disfruten de este servicio los teléfonos que aparecen en pantalla usted puede hacer el reporte de igual manera un asesor comercial le recepcionará y le explicará lo pertinente a la promoción de este mes de diciembre de igual forma en las diferentes oficinas y en los puntos de atención ubicadas en el área metropolitana y la ciudad de Bucaramanga dentro de ellos Lebrija, la capital Piñera y de los Cítricos del Oriente Colombiano en la capital de nuestro departamento de Santander como es Bucaramanga también en los puntos y oficinas ubicadas en la ciudad de Las Obleas, la ciudad de Los Caracolíes, la ciudad dulce como es Florida Blanca de igual manera en el monumento nacional como es Girón, municipio de Cocada, de Gitanas ahí en los diferentes puntos y oficinas como es Girón puede obtener mayor información de igual manera en el municipio de Piedecuesta en lo que es la ubicación en lo ancho y largo de esta municipalidad hay información que un asesor comercial le estará dando a quienes indaguen precisamente todo lo concerniente a Digitel comunicación sin límites de igual forma seguir recordándole ya cuando estamos culminando este año 2019 cuando comenzamos a hacer los balances los inventarios que de igual manera desde acá rogar que esas actividades que se avecinan esas festividades pues sean llenas de paz, de amor, de integración, de desprendimiento que compartamos allá en familia en nuestro barrio, en nuestras empresas en todos los aspectos en lo que es estas actividades y con nuestro entorno que estas festividades pues sean llenas de paz, de amor y de integración de igual forma ya cuando estamos culminando este año si bien lo tienen ustedes nos pueden contactar ya cuando están clausurando estas mismas actividades y de acuerdo a nuestra disponibilidad los estaremos acompañando pero ante todo que usted haga esas invitaciones de participación de esas comunidades de niños, de jóvenes y de adultos y población en general al contacto 316-74-70-575 316-74-70-575 la línea de contacto de el magazine de noche a quienes a través de las redes sociales a través de la internet a través de la aplicación www.guanivision.com están en la sintonía cordialísimo saludo desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga sean bienvenidas y bienvenidos a el magazine de noche magazine de noche presencia que continuamos haciendo a través de Guerevisión Digital Comunicación Sin Límites magazine de noche ciudad de las obleas ciudad de los caracolíes donde nos encontramos en este momento al fondo precisamente está la imponencia de esta iglesia de la ciudad dulce ciudad florida nuestro periódico precisamente hablar de algo característico de los medios de comunicación en cada municipio en cada ciudad pues es hablar de uno de ellos Gerardo Castro su director lo hemos invitado aquí al magazine de noche bienvenido aquí a lo que es este recorrido que hacemos diariamente si muy amable de verdad muchas gracias por esta bonita oportunidad por nos dirigir a los florideños a los habitantes del área metropolitana a los santandereanos en fin y querer decirles que me siento contento por haber logrado este reto que no es tan fácil el periódico ciudad florida está cumpliendo 26 años en este mes de diciembre del 2019 y pensamos continuar en la lucha porque la verdad que no es fácil hacer este tipo de periodismo este tipo de impresos en nuestro país 191 edición que podemos observar precisamente en esta impresión correspondiente al mes de diciembre cada vez más complejo el hacer el periodismo ya sea el impreso ya sea el televisivo ya sea el radial ¿no Gerardo? si la verdad porque es que el apoyo es un tanto complicado sin embargo cuando uno lleva las venas la profesión cuando le encanta cuando uno quiere contribuir en el caso nuestro en el caso de Ciudad Florida su objetivo primario es el de consolidar la pertenencia en el municipio y ayudar a crear identidad sabemos de que Florida Blanca es un municipio sui generis yo hacía el comparativo en una oportunidad de Florida Blanca con Nueva York quiero decir en Nueva York va paseando por la quinta avenida te encuentran franceses chinos portugueses italianos turcos pero que difícil es conseguir un neoyorquino en Nueva York y que difícil es conseguir un florideño en Florida Blanca inclusive nosotros hemos hecho encuestas aquí aquí mismo en este parque donde por decirle una oportunidad a 70 personas que le preguntamos únicamente 12 de ellas eran florideños ahora también hay que entender una cosa florideño no es que necesariamente haya nacido en Florida Blanca el florideño es quien reside en Florida Blanca pero desde la época aquella después del 48 por efecto de la violencia cuando empiezan los procesos de desplazamiento sobre todo de García Rovira llegó mucha gente a este municipio en el caso concreto de la cumbre entonces cuando observamos eso que se llama pertenencia cuando observamos lo que es la identidad aquí si ha faltado y nosotros hemos llevado una lucha con diferentes administraciones municipales y no hemos logrado con ninguna la de buscar los mecanismos de como convocar esas colonias para que se integren somos críticos por ejemplo del chanchón conocemos la historia real valga decirlo y con mucho respeto al artista José Ropero de ese matacho que no tiene nada que ver con nuestra cultura que no tiene nada que ver con los guanis cuando es una figura de un indígena americano que casuísticamente lo hicieron aquí abajo en la licorera cuando el proceso del maestro Vallejo de la construcción de la de la escultura de panachi y usaron fibra de vidrio como molde y a su vez hicieron unos y de otras figuras para el efecto de probar materiales eso fue un elemento que quedó sobrante después de que ya el maestro Vallejo se fue ya terminó su obra la instaló y terminaron trayéndolo y poniéndolo acá y poniéndole burlonamente casi que chanchón cuando eso no tiene nada que ver entonces esos son los aspectos que nosotros también queremos a través del periódico ciudad florida contribuir al conocimiento de causa real de que es florida blanca aquí por ejemplo aquí no hay una calle un un que le dijera yo una institución que lleve por nombre Georgien Clausen que fue un personaje baluarte que si de verdad por todo el desarrollo que fueron los de la cervecería Clausen aquí tenemos la historia de la mano del negro aquí comúnmente se le pregunta a una persona inclusive profesores quien fundó a florida blanca fácilmente dicen José Elías Poyana cuando es un mentira a florida blanca no lo funda nadie porque florida blanca fue erigida en parroquia ese era un acto administrativo diferente al de la fundación José Elías Poyana fue el primer cura párroco que llegó aquí seis años después de haber estado erigida en parroquia en el municipio entonces si ve que hay una serie de situaciones esas y muchas más y le pregunta a la persona ¿por qué florida blanca se llama florida blanca? y no saben ni los profesores menos los estudiantes ¿sí? entonces nosotros queremos y esa es una de las funciones que ha querido el periódico poco a poco a través del tiempo ir dando a conocer la verdad verdadera de nuestra historia para que quienes no sean de aquí pero viven aquí le tomen afecto al municipio la idiosincrasia el sentido de pertenencia la identidad por ejemplo acá donde estamos muchos nombres que se le dan a los municipios a los parques principales en ese caso particular de florida blanca en el caso particular es que en su momento cuando el centenario de la muerte de del general francisco de paura santander por decreto presidencial se ordenó que los principales parques de las poblaciones se llamara parque santander efectivamente así ocurrió en florida blanca pero como el clero estuvo ya no tiene la influencia que tenía en su momento entonces un cura párroco de florida blanca se le ocurrió decir que eran mentiras que no se llamaba parque santander sino parque joselias puyana porque joselias puyana había sido un obispo muy bueno que tenía mucha preparación que fue el primer cura entonces después otro alcalde aquí para no chocar con con el señor cura párroco entonces decidió de que se llamara parque santander joselias puyana el nombre compuesto si el nombre compuesto igual lo que pasa aquí con la capilla la capilla el nombre original es capilla de los dolores si no capilla santa bárbara capilla santa bárbara se llama que ocurre para la época aquella que era mucha la gente que acudía a boyacá a chiquinquirá a la fiesta de la virgen de chiquinquirá entonces un cura que hubo en su momento consideraba que la gente se iba y gastaba la platica por allá y que era que mejor que dieran la ofrenda aquí entonces le cambió el nombre y le puso capilla chiquinquirá para decirle a la gente que no necesitaban ir a rezarle a la virgen hasta esa población sino que lo podían hacer aquí que él cobraba lo de las misas hoy día pasamos y miramos ahí la plaquita entonces dice capilla santa bárbara chiquinquirá esas partes hay que darlas a conocer a los jóvenes si que tengan el conocimiento de causa en donde viven para que lograr un raciocinio desde el punto de vista cultural para que eso le permita ayudar a pensar entonces quería decir que la idea consiste que vamos a continuar en la lucha vamos a continuar con el periódico ciudad florida de hecho si queremos hacerle un llamado a la comunidad inclusive para decir con la sinceridad del mundo al comercio que apoyen su medio de comunicación muchas veces las personas que le digo yo por decir los dulceros hablando con franqueza ay pero es que en el periódico no sacan de que nosotros que los dulces que son empresas que está bien y están generando empleo en fin pero están ganando plata pero al menos también pauten no solo en ciudad florida en otros medios de comunicación con el fin de que se fortalezcan porque es que lo que no podemos nosotros meternos la mano al bolsillo para hacer un medio de comunicación por cuenta nuestra exclusivamente si tampoco el ciudad florida no es una empresa a través de la cual ya está enriqueciendo nadie entonces le hacemos un llamado al comercio si y continuamos el compromiso con la comunidad de seguir con la verdad es el objetivo del periódico ciudad florida la frecuencia con que se está emitiendo ciudad florida de nuestro periódico mensualmente el periódico sale mensualmente son 10 mil ejemplares que se distribuyen en el área metropolitana por supuesto con énfasis en florida blanca en los diferentes barrios y urbanizaciones pues gerardo castro usted como periodista como director de ese medio ciudad florida nuestro periódico muy formal sabemos que cada vez más desde reto de compromisos en los medios impresos radiales y televisión muy formal por hacer presencia aquí a través de guanemisión magazine de noche muy amables a ustedes y muy amables a los televidentes muchas gracias magazine de noche recorrido que hacemos a través de guanemisión digital comunicación sin límites magazine de noche smart city ciudad inteligente es una actividad que se ha realizado en el centro de convenciones neomundo de la ciudad de bucaramanga precisamente hemos abordado al doctor vitor raúl castillo gerente y presidente de la cardiovascular entidad que tiene que ver con la salud y a propósito lo hemos abordado para que nos hable de lo que ha sido este ejercicio lo que ha sido este evento bienvenido aquí al magazine de noche doctor vitor raúl bueno muy buenas noches este evento que ha sido organizado por la fiera barcelona que es tal vez la institución que más trabaja en el área latinoamericana en este tema de la ciudad inteligente barcelona es una muestra de cómo se puede hacer una ciudad más vivible a base de tecnología básicamente es eso la ciudad inteligente es la que usa la tecnología para poder mejorar en todos los aspectos la vida ciudadana mejor movilidad más seguridad mejor tema de recaudación de impuestos mejores parques y que mejor educación mejor salud de tal forma que es la tecnología al servicio de todos los procesos de la ciudad para mejorar y darle una mejor calidad de vida a los ciudadanos más que nunca hoy es importante y coincidencia con mucha coincidencia porque hoy estamos viviendo un tema de convulsión ciudadana las personas en este país y en América Latina se han levantado a través de marchas para decir necesitamos algo más los jóvenes no están viendo claro el futuro y hoy la gente tiene miles de razones para protestar si uno mira individualmente no hay ninguna válida desde el punto de vista legal y desde el punto de vista lógico pero son miles de razones pero básicamente lo que hay es una inconformidad de la ciudadanía donde está solicitando más acciones del Estado más acciones de los gobernantes para mejorar las calidades de vida y para poder tener un futuro mejor así que este foro en el cual se han tratado todos los temas relevantes de las ciudades y con base en tecnologías de la innovación de una nueva gobernanza participativa podamos preguntarle a los ciudadanos qué es lo que quiere qué es lo que solicita cuáles son sus problemas cuáles son sus necesidades para que se adelante a través de todo este proceso unas mejoras que sean sentidas por la ciudadanía que la gente vea que existe una mejor movilidad que nuestra metrolínea trabaja mejor que la salud funciona hoy estamos en un deshonroso puesto número 27 en el ámbito de los departamentos del país nos gana Chocó nos gana La Guajira es increíble lo mal que se hizo el trabajo en el departamento en la salud y este ranking que acaba de publicar cómo vamos en salud es triste para la ciudadanía es triste para nosotros los médicos para los directivos de los hospitales un gran esfuerzo que hacemos para que se haya reflejado porque las políticas de salud del departamento fueron desastrosas así que la fira bienvenida hay que aprender mucho ayer estuvieron los alcaldes del área metropolitana mirando todo este tema y cómo se puede implementar yo creo que vamos a tener un mejor futuro si somos los estudiantes inteligentes para poder aplicar todas estas estrategias para ayudar a nuestra población tres ejes fundamentales gobernanza movilidad seguridad un reto también para todos los piñones que intervienen en una sociedad hoy cuando hablamos de una posibilidad de que debe ser así ciudad inteligente una región inteligente un reto para los nuevos gobernantes para los alcaldes para los gobernadores para quienes de una u otra manera están vinculados con el desarrollo del municipio del departamento por eso comentaba no hay momento más oportuno que el actual para este foro de ciudades inteligentes porque tenemos nuevos alcaldes tenemos muchas esperanzas en que los nuevos alcaldes y el gobernador se metan en este campo realmente con un compromiso 100% de solucionar los problemas de la ciudad así que temas de salud temas de educación temas de movilidad temas de seguridad la solución es compromiso total hacia estos objetivos uso de la tecnología que va a ayudar enormemente pero la decisión es que tienen que tomar las son los mandatarios y una sociedad que se comprometa también a cumplir en todos estos términos y oír a la ciudadanía y saber cuáles son las inquietudes para darle la solución uno de los tantos flagelos que precisamente se tienen y se deben tener en cuenta de los tres ejes temáticos de los cuales se ha tratado el CIFOR lo concerniente a uno de los derechos que infortunadamente se han convertido en los flagelos la salud ¿en qué aporte esa ciudad inteligente esa región inteligente debe enfocarse a uno de los fundamentos como es la salud? Vea y tenemos mucho que aprender desde el punto de vista de lo que ha hecho Bogotá Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes que ha hecho unos desarrollos y unos avances enormes todas las citas del régimen subsidiado y todas las citas de los hospitales públicos de los centros de salud etcétera son por una sola plataforma la gente ya no tiene que ir a hacer colas que era uno de los problemas que tenía en Bogotá colas desde las cuatro como tienen aquí los fichos se vendían hoy se hace por la plataforma y le asignan la cita por eso adicionalmente la entrega de medicamentos y le asignan la cita una sola historia clínica lograron unificar la historia clínica aquí vimos como hace cuatro años en el gobierno de Lucho se invirtieron siete mil millones de pesos para hacer una plataforma para tener la telemedicina y tener citas por por internet y esa plata se la robaron esa plata nunca desarrollaron nada de tal forma que esos son males de la ciudad pero tenemos el ejemplo Bogotá lo hizo y Bogotá lo hizo con ocho millones de habitantes porque nosotros en Bucaramanga con 500 mil o 580 mil más un millón o un millón de dólares virtuales lo podemos hacer depende de nosotros depende de la tecnología está todo está disponible es decisión de los gobernantes a que esto implemente y podamos buscar un mejoramiento para nuestra comunidad como médico como profesional precisamente de la salud quien está también al frente de una institución como es la fundación cardiovascular si no se aplican algunas directrices a que apuntamos la ciudad de Bucaramanga que debe en las próximas décadas y ya cuando arrancamos el próximo 2020 una nueva década bueno nosotros debemos trabajar mucho para que nuestra comunidad del área metropolitana y comunidad santandereana con base en una gobernanza participativa en todo eso que estamos conversando y en decisiones bien tomadas sobre todo transparencia lo que nos ha matado en la región ha sido como dice el alcalde Rodolfo la robadera la corrupción tenían la sociedad atrapada totalmente con base en robársela todas las acciones que hacían los gobiernos anteriores era hacia cómo lograban ese 25% de tajada para llevársela hoy tenemos una sociedad que ya ha tomado conciencia de eso el municipio está con un proyecto de transparencia desde hace 4 años ideal ahora lo que nos queda es que los nuevos alcaldes basados en esa transparencia y en eficiencia y en todo lo que es la tecnología todo eso de Smart City logremos avanzar y nos convertamos rápidamente vemos esos saltos en los próximos 4 años hacia las ciudades modernas ciudades con movilidad y aquí es muy difícil tomar todo todas las ciudades del mundo modernas tienen unas ciclorrutas amplias una gran red de ciclorrutas aquí nos estamos matando por la ciclorruta la Cámara de Comercio se opone a ellas el director ejecutivo se opone a todo el mundo y eso va en contravía de lo que son las ciudades modernas el centro tiene que estar peatonalizado en general todos tenemos que aportarle y aceptar que esto tiene que cambiar para el bien de todos ¿podríamos decir que debemos cambiar culturalmente mentalmente en todos los aspectos? total hay que hacer una transformación no solo del gobierno de la transparencia sino de cada uno de nosotros para que no sean los privilegios personales los que primen sino los privilegios de la colectividad pensar qué podemos hacer nosotros por la ciudad y no al contrario qué puede hacer la ciudad por nosotros ayer por ejemplo doctor Víctor Raúl hablábamos con algunos jóvenes de la academia que llegan a engrosar las directivas de una ciudad como es Bucaramanga a través del consejo de una asamblea con el mismo ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey de ese inventario que está haciendo de como en algunas circunstancias ha tomado fuerza construirse lo deconstruido lo que el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez pues ha dejado darle la continuidad y lógicamente preparar y seguir proyectando a Bucaramanga total no total Bucaramanga por fortuna desde el punto en los últimos cuatro años ha avanzado avanzado en forma más importante sobre la corrupción la ciudadanía respaldó estos 150 mil votos el ingeniero Juan Carlos tiene todo el respaldo ciudadano pero además tiene también todas las ganas de transformar la ciudad con base en un plan de gobierno centrado en el ser humano centrado en mejorar la ciudad no en los privilegios individuales así que esperamos que en los próximos cuatro años esta sea otra ciudad una ciudad perdón en la redundancia pero una ciudad lo que llaman inteligencia inteligencia no solo la inteligencia informática inteligencia es la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones adecuadas para la ciudad para que nos mejoremos en todos los aspectos que hemos estado conversando doctor Víctor Rodol pues estos días que se llevan de movilizaciones nacionales que mejor preguntarle a alguien que conoce pues no es que desconozcamos el ciudadano de a pie también pero a ustedes que están como gremio como profesional de la salud dentro de esas mismas situaciones la salud que aporte que deberíamos hacer usted como conocedor también del tema para comenzar por algo bueno la salud es un tema muy crítico en la ciudad nosotros tenemos grandes hospitales ranqueados donde prestamos muy buenos servicios digamos la red hospitalera privada de la ciudad es buena tenemos grandes dificultades porque siguen capturadas por la politiquería los hospitales públicos donde el nivel de eficiencia es mínimo el nivel de calidad de los tratamientos etcétera y para un gerente trabajar en medio de esa realidad es muy difícil por más de que quieran los gerentes ayudar los existen todavía cooperativas al interior los nombramientos se hacen desde el punto de vista de recomendados políticos es muy complicado pero lo más triste de todo es que estamos en el puesto 27 a nivel nacional estamos en los últimos la peor salud de Colombia a pesar de que tenemos grandes hospitales es una paradoja vemos como el estado colombiano quiere liquidar a salud vida lo único que han hecho es robarse el dinero de la salud de los colombianos y especialmente de los santandereanos y a través de de la corrupción de la justicia poniendo tutelas han impedido que esa población vaya a mejores EPS ese es el grave problema del país la corrupción de los jueces la corrupción de los magistrados cartel de la toga problema de corrupción por eso la lucha contra corrupción tiene que ser frontal es el mayor mal que tiene el país en todo Odebrecht todo si no logramos sacar ese país de la corrupción nunca podremos salir y por desgracia los jueces están corruptos los compran los magistrados vimos el cartel de la toga compraron los magistrados por eso costaba 3 mil 4 mil millones y lo resolvían a favor de la gente por eso tantos tantos tampones de cuello blanco están en las calles aprovechando los dineros que robaron así como la corrupción con la guerrilla que no la hemos juzgado etcétera la JEP todo esto o sea es un plan es un deterioro de la transparencia un deterioro de las buenas costumbres un deterioro que ha llevado a una corrupción insostenible la radio hospitalaria como usted lo manifiesta caótica aquí en Santander y de igual manera la CPS con algunas circunstancias ya conocidas como usted lo ha manifestado y que a través de los medios a través de todo lo concerniente sin embargo nace aquí una EPS precisamente en una alianza de algunos entes que han liderado también un proceso de salud hablamos de Salomía bueno no todas las EPS son malas hay poquitas buenas pero existen que piensan en tratar los pacientes etcétera Salomía es una propuesta que hicimos desde la Fundación Caroscular hoy es una entidad una fundación totalmente independiente dirigida por el doctor Jorge Gómez Duarte que garantía y con una excelente gobernanza que le apuesta a cambiar las costumbres del manejo de las EPS entonces pues ahí está esa alternativa para que la gente la tome en cuenta donde los manejos adecuados son la presencia pero además de Salomía hay otras buenas EPS y yo creo que lo que debemos rescatar que esas buenas EPS sean las que manejen nuestros pacientes y no sigamos que en esta vagabundería de Salud Vida es diferente comparta y muchas otras que lo que tiene que hacer el gobierno es realmente liquidarla lo único que han hecho es sustraerse los dineros a beneficio propio matando pacientes por no prestarles los servicios y con indolencia el caso de Comeba es muy claro y como Comeba hay otras EPS también que están haciéndole mucho daño a la población el gobierno y el superiante tiene la decisión de corregir ese tema pero ahora el problema que presenta es la justicia entonces es muy complicado cuando primero el problema era que no toman decisiones porque estaba la superintendencia atrapada por los corruptos ahora quieren hacer las cosas bien pero ahora la corrupción está en los jueces que no lo dejan así que el problema es muy grave pues doctor Vitor Raúl Casillo acá con la ocasión de ese certamen Neomundo Smart City Ciudad Inteligente pues hemos querido abordarlo para que nos hablara ese tema y de otros que de una u otra manera nos interese muy formal por hacer presencia aquí a través de Buenemisión Magazine 8 bueno muchas gracias a ustedes que tengan una feliz noche y a todos los de la audiencia del Magazine mil gracias Magazine de Noche Recorrido que continuamos haciendo a través de Buenemisión Magazine de Noche precisamente cuando se ha llevado a cabo ese evento sigue desarrollando en las instalaciones del Centro de Convenciones Neomundo de la Ciudad Bucaramanga Smart City precisamente hemos invitado al señor Armando Gutiérrez quien representa una entidad para que hablemos precisamente de ese certamen bienvenido doctor Gutiérrez muchas gracias a ustedes a toda la teleaudiencia nos sentimos muy complacidos de estar acá en esta ciudad y estar dialogando con este medio a ver hablemos de ese certamen de ese evento que se desarrolla de Ciudad Inteligente bueno esos son eventos muy valiosos para una ciudad la idea es que el diálogo acerca de cuál es el futuro de nuestras ciudades estamos en el llamado siglo de las ciudades vivimos en ciudades crecemos estudiamos nos educamos tenemos nuestras familias es decir la ciudad nos toca por todos los costados de nuestro ser cómo poder tener mejores ciudades cómo tener una ciudad que la movilidad no sea un traumatismo absurdo cómo tener una ciudad que ambientalmente sea limpia que podamos respirar un buen aire cómo hacer que la gente sea más feliz tenga más oportunidades de vida y para ello pues se utiliza la tecnología nuevos modelos de gobernanza y es esencial que las ciudades vean lo que pasa en el resto del mundo en América Latina y también en Colombia cuáles son las buenas prácticas cómo se resuelven los problemas y construimos modelos de ciudades mucho más incluyentes mucho más conectados es un cambio en la forma de gobernar las ciudades a como lo hacíamos 10, 15, 20 años antes y en donde los ciudadanos deben participar activamente se llama una ciudadanía también inteligente que propone fórmulas discute ya no es el gobernante que impone una visión de gobierno el otro obedece hay un cambio muy grande de paradigmas y hay muchas cosas por hacer en iluminación inteligente en agua potable las ciudades colombianas menos del 40% del agua se trata el río Magdalena es la mayor alcantarilla de Colombia eso no es inteligente tenemos más cinturones de pobreza y de miseria en las ciudades eso no es inteligente entonces además de la tecnología tener en cuenta el medio ambiente y desarrollar labores de inclusión social radical esa es la nueva agenda urbana de la ONU y esta es una oportunidad para reflexionar hablar con las autoridades compartir inquietudes y tratar de provocar un nuevo plan de acción sobre las ciudades y una ciudad tan importante como lo es Bucaramanga tres ejes fundamentales que se vienen tratando precisamente en lo que tienen que ver gobernanza movilidad y seguridad si son fundamentales gobernanza es cómo hacer más ágil el trámite de la relación ciudadano-estado cómo facilitar ese diálogo cómo evitar que se empapelen decisiones que nunca resuelven nada que la relación sea fluida que sea una relación creativa unas necesitamos ciudades seguras bien iluminadas con un espacio público recuperado donde la gente sienta confianza de caminar donde el espacio público que es el que mejor expresa la dignidad humana nos permite el encuentro tomarnos un café en el barrio tener una percepción de seguridad que facilite la inversión eso es fundamental y la movilidad cada vez es más crítico el tema de movilidad compramos cada vez más carros el transporte público no es muy eficiente no tenemos metros no tenemos sistemas de transporte de última generación y las ciudades están colapsando ciudades como Ibagué te puedes estar demorando una hora lo que antes eran 15 minutos son cuellos de botellas gigantescos las vías son bienes escasos necesitamos tecnología analítica semáforos inteligentes que detecten y regulen los tiempos desincentivar el uso del automóvil pero tenemos que tener sistemas de transporte eficientes acudir a movilidad eléctrica esto es una gran transformación pero hay que empezar la asociación de la cual usted representa ¿qué papel juega precisamente cuando hablamos de estas actividades cuando hablamos de estos proyectos? nosotros tenemos en este momento cerca de 70 compañías operaciones públicas privadas sociedades mixtas empresas de tecnología empresas de ingeniería que tienen como objetivo transformación de ciudades ¿qué le podemos proponer a las ciudades? ¿cómo optimizar sus procesos? hay muy diversas soluciones desde tratamientos compactos de aguas residuales que hoy están contaminando ríos a sistemas de iluminación inteligente que me transportan datos y me ahorran el 52% de la energía es proponer soluciones a las ciudades y queremos pasar a la ejecución no queremos que en un año sea un congreso de ciudades inteligentes para hablar qué son las ciudades inteligentes sino para decir cuál es nuestro avance en qué hemos avanzado en movilidad en qué hemos avanzado en iluminación en agua en gobernanza en todos los ítems en bomberos inteligentes prevención de riesgos en avances trasladar el discurso a la realidad y que eso genere mayor bienestar ese es nuestro objetivo hoy en los temas hace contados minutos precisamente que ya no solamente es ese gobernante ya no solamente es ese empresario que propone sino por ejemplo el año entrante van a iniciar periodos unos gobernantes locales regionales en fin ya las comunidades la academia en fin juegan papel importante también proponen unidireccional bidireccional claro en estos nuevos modelos de sociedad con esas redes tan tremendas que hay hoy que todos se saben redes lo bueno lo malo y hasta las mentiras todos los actores que actúan en la ciudad tienen que ponerse en la mesa a conversar la academia es fundamental que tipo de gente estamos formando que carreras están formando que analicen lo que vamos a poner tecnológicamente eso funciona no funciona la academia volcada al servicio de la ciudad los gremios las organizaciones sociales tenemos que conocer los planes de desarrollo que están planteando alrededor de los modelos de ciudad hay que generar una dinámica mucho más participativa que hoy ha sido muy pasiva en general cuando hablamos de sentido de pertenencia y identidad cuando hablamos como decíamos anteriormente de un cambio estructural mental cultural en fin fundamental para que vaya de la mano precisamente con esas ciudades inteligentes caso concreto acá donde nos encontramos en el área metropolitana municipios que se quedaron como municipio pequeño o grande en un trance que aún no tienen una identidad si es pueblo o es intermedio por eso en el mundo se está hablando de los territorios inteligentes esta es una ciudad región no puede darse un nivel de innovación y de desarrollo solo en la capital tiene que tener un radio de efectos sobre los municipios circundantes que las buenas prácticas las copemos todas que generemos emprendimientos para el sector agrícola que se sienta conectado a la ciudad es una reflexión sobre el territorio incluidos pequeños municipios que no tienen recursos económicos que no tienen soluciones tecnológicas que se quedan atrás que la juventud se va porque no hay oportunidades es esencial incluir los pequeños municipios darles una oportunidad crear instrumentos de innovación en esos pequeños municipios para que la juventud se quede tengan oportunidades de trabajo y utilizar la tecnología como habilitador para muchos de esos procesos tienes toda la razón si no los tenemos en cuenta perdemos el año se dice coloquialmente popularmente como en el ciclismo alguien debe tirar el lote en esos instantes si bueno debe tirar los gobiernos nacional los gobiernos locales la empresa privada y la ciudadanía ya no hay un único un único líder sería hay que hacer un relevo como cuando se va subiendo la cuesta en la montaña que van pasando adelante ese relevo sobre el reto de la innovación tiene que irse distribuyendo por ejemplo la asociación de la cual usted representa acá en ese certamen ¿qué está aportando? ¿cómo está tirando también el lote? nosotros somos copartícipes de la organización del evento ayudamos a escoger la ciudad de Bucaramanga invitamos a FIRA a muchas de las actividades que estamos haciendo a la ciudad de Barcelona llevamos a Colombia como país invitado al Congreso de Ciudades en México hemos convocado a muchas de las empresas que nos apoyan a este evento para hacer su presentación de soluciones participamos también en agenda académica estamos desarrollando modelos legales y financieros para que esto sea viable tenemos un área de banca de inversión en la búsqueda de fuentes de recursos para apalancar las inversiones que demandan las ciudades y queremos ser un soldado más de cara a la ejecución a la puesta en marcha y a la implementación de soluciones se está proyectando durante estas administraciones que están terminando precisamente caso de Ciudad Región caso del área metropolitana caso de Bucaramanga sí, claro entiendo que sí el área metropolitana es un área fuerte hay otras áreas muy débiles esta es un área fuerte son cuatro municipios es un millón cuatrocientos mil habitantes aproximadamente por lo tanto tiene una vocación de crecimiento importante es un tamaño ideal todavía no sea no es un lío de diez millones de habitantes los líos todavía son manejables y con una institución como el área se puede avanzar mucho por ejemplo una disertación que oía decía se está cuando se proyecta pero se están vendiendo en este momento ofreciendo soluciones de vivienda que hace cuatro años se construyeron es decir estamos quedándonos no solamente fuera del lote sino en la competencia tremendo ¿no? porque eso es una pérdida para el empresario que lo hace problemas de pierde valor la ciudad quiere decir que no hay o se estimaron mal las las ventas ¿cómo se reparte ese suelo urbano que va para vivienda? nuevos usos una muy adecuada planeación ¿cuál es el tipo de ciudad que queremos? ¿cómo es un urbanismo sostenible? ¿cómo son los barrios que vamos a crear para que la gente venga? si llevo cuatro años y no he podido vender hay un una alerta que sale ahí para el desarrollo de la ciudad ¿qué debe quedar precisamente como parte de esta organización de este evento que se lleva a cabo como es Smart City? la lección lo que queda ahora es que nos debemos poner manos a la obra implementar un plan de acción aterrizable concreto estratégico que nos determine por dónde empezar y llevar la innovación a cada uno de los servicios de la región ponerlo en términos económicos en procedimientos legales en autorizaciones en mecanismos de implementación y pasar a la puesta en marcha para que en un año hagamos medición de lo hecho pues ahí quedan como se dice esas ofertas esas propuestas de este ejercicio de esta actividad de este certamen en lo que son vuelvo y repito unas expectativas para quienes a partir del primero de enero comienzan a ser gobernantes locales y regionales a usted como uno de los organizadores como quien también hace presencia muy formal por esta información a través de buena edición magazine de noche muchas gracias a ustedes este magazine tan importante magazine de noche recorrido que continuamos haciendo a través de buena edición digital comunicación sin límites magazine de noche época ya cuando estamos a escasos días de finiquitar de finalizar el año 2019 inventarios de todo lo que ha transcurrido de aquellos proyectos las diferentes instituciones que de igual manera comienzan a hacer todo lo concerniente a esos mismos inventarios a propósito hemos invitado al ingeniero Rodrigo Suárez Jaimes es el coordinador del centro de proyección social de la universidad pontivicia bolivariana del municipio de pie de cuesta pues ingeniero inicialmente pues bienvenido aquí al magazine de noche hablemos de lo que ya es esta recta final de este año 2019 las tareas emprendidas de esta casona ubicada en el municipio de pie de cuesta bueno pues fue un año bastante productivo para las actividades de la proyección social por parte de la universidad de sus diferentes frentes que se vienen desarrollando aquí como usted lo dice en la casona aquí en pie de cuesta a ver ingeniero cuando hablamos precisamente y hagamos un recordero de esta institución el tiempo que lleva acá que servicios en lo que tiene que ver con la academia y la vinculación con esa comunidad bueno nosotros iniciamos acá en el año 2006 en agosto del 2006 iniciamos básicamente con una atención un proyecto para que traemos unos recursos de la conferencia episcopal italiana para fomentar un proyecto para mujeres víctimas del desplazamiento forzado por la violencia ese proyecto se cerró ya hace unos cinco años y ese proyecto quedó una empresa que todavía existe aquí en pie de cuesta se llama Unicas y está ubicado en este momento por los lados del sector creo que es de Cabecera del Llano acá en pie de cuesta de ahí empezamos nosotros a trabajar con diferentes frentes en diferentes facultades y esas básicamente han venido trabajando durante todo este tiempo para este año 2019 estuvo trabajando psicología psicología terminó totalmente no dijéramos legalizando sino posicionando lo que es la IPS en atención clínica para población de los estratos 1, 2 y 3 y sobre todo una especial atención a los niños y a estudiantes de los colegios oficiales aquí de pie de cuesta una atención bastante grande llegamos a tener alrededor de 25 psicólogos en práctica donde estamos atendiendo a la población una atención bastante numerosa y pues se han conseguido buenos resultados en esa parte de atención también con psicología estuvimos trabajando en este segundo semestre al igual que el primero en diversos colegios acá de acuerdo a las problemáticas que nos llegaban a presentar directamente ya fuera por rectoría o por coordinaciones de los mismos colegios los colegios Víctor Félix Gómez Nova Humberto Gómez Negrinis la Normal Superior el Colegio Sedeco el Colegio Cabecera del Llano básicamente con los que más trabajamos en este año 2019 sin dejar que en algún momento trabajamos también con el colegio de la vereda Alpajona del Colegio Valle del Río de Oro y pues ya metiéndonos con la parte de derecho pues la atención jurídica que se viene realizando permanente ya sea por lo que es el consultorio jurídico directamente como la parte de conciliación que se viene atendiendo aquí en la casa también la Facultad de Ingeniería Industrial estuvo trabajando en el primer semestre aquí básicamente con el Colegio Valle del Río de Oro y con otras instituciones trabajamos en algún momento con la Secretaría de Desarrollo Rural y en el segundo semestre pues Ingeniería Industrial orientó precisamente basados en los mismos proyectos que hemos desarrollado aquí en Piedecuesta con el municipio de Florida Blanca Ingeniero la importancia precisamente de que la academia primero en lo que es esta institución centro de proyección pero esa vinculación con las comunidades no solamente acá sino extramuralmente en esas salidas que hace las carreras del cual se forman los profesionales si pues tuvimos la oportunidad de realizar alrededor de unas 8 o 9 brigadas que estuvimos en algunas veredas acá de Piedecuesta y estuvimos básicamente por ejemplo en el Parador Holanda donde queda el colegio agroindustrial agroecológico es de Holanda estuvimos en una vereda también que llevamos trabajando bastante tiempo que es el colegio Miguel Sánchez Inestrosa de la vereda Acapulco que eso corresponde a Girón y en Florida Blanca en fin hemos trabajado en diferentes partes acompañando precisamente las comunidades la recepción la participación de esas comunidades ingeniero a lo que son estas actividades la verdad la verdad es un orgullo por parte de la universidad poderle colaborar a las comunidades y la recepción que hemos tenido en todo momento ha sido bastante fabulosa muy acogidos a nosotros en esa parte y pues la idea es seguirles acompañando porque sabemos que el mundo no para y que las problemáticas todas las días van a salir y van surgiendo nuevas problemáticas todos los días Hay otras instituciones que han articulado con el centro de proyección social con la UPV de cuáles hablamos y en qué tareas A ver este año trabajamos básicamente en el primer semestre un poco con la asociación de tabacaleros y moreros básicamente en pura capacitación por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural eso fue en el primer semestre de este año tenemos en este momento un convenio que tenemos que desarrollar de competencias ciudadanas que lo tenemos firmado con la Secretaría de Educación esa parte tenemos apenas unos pilares iniciando que tenemos que fortalecerlo en lo que es en el primer semestre del año 2020 y tenemos pues las actividades que tenemos comprometidos nosotros en donde acompañamos en determinado momento también a la comisaría de familia sabemos que la comisaría a veces se queda corta con la mano de solicitudes y de problemas que llegan allá entonces nosotros en algún momento damos soporte ya sea por la parte de atención psicológica o por conciliación por la parte del consultorio jurídico hay una dependencia si pudiésemos decir ingeniero Rodrigo que tienen que ver con esa labor con esa tarea que se hace del centro de proyección social consultorio jurídico y el centro de conciliación si básicamente ellos se tiene se puede acelerar algunas cosas precisamente por parte de conciliación tenemos siempre tenemos fijadas una serie de metas de conciliaciones a ejecutar en cada semestre entonces se busca cumplir la meta para este año 2019 podemos decir que cumplimos las metas que teníamos trazadas de atención en conciliaciones y en una parte jurídica pues tuvimos un crecimiento bastante fuerte lo mismo sucedió con la atención clínica la atención clínica tuvimos un crecimiento por lo menos de un 5% en atención de pacientes ingeniero cuando hablamos precisamente de esa labor que ya por este tiempo que usted nos manifestaba lleva realizando el centro de proyección social y cuando hacemos ese balance ese inventario de cada año en este momento ya la proximidad de culminar las labores en el centro de proyección social la participación de la comunidad el servicio en fin podemos decir positivo satisfecho todo el personal que labora acá y la relación con la misma academia con la misma parte central como es la UPB pues mira podemos decir que los resultados son muy positivos satisfechos podemos decir pero nunca podemos llegar a un total cubrir todas las necesidades y esto es una labor que nos pide constantemente empezando en la cabeza de nuestra universidad el padre Gustavo Méndez como rector él está pendiente de que busquemos la manera de estar llegando más a más comunidades y poder satisfacer ahí si como siempre en alguna otra entrevista te decía Luis Rodardo estamos aportando un granito de arena a una playa de problemas entonces pues quedamos satisfechos hasta donde alcanzamos nosotros pero que quisiéramos hacer mucho más pero nos faltan nos faltan manos y sabemos que los problemas siguen y cada vez van más 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 y en la medida que crezca la misma población de Pidecuesta pues van surgiendo diferentes problemáticas algo importante para destacar Ingero Rodrío que tiene que ver precisamente con lo que es el sentido de pertenencia de identidad pero el servicio social de los profesionales que se están formando acá con esa labor y con el carácter social si esto está basado en el humanismo cristiano que es uno de los pilares de la formación de nuestros estudiantes tenemos que profesionales aparte que son profesionales en su área tenemos que diferenciarlos y así lo hemos conseguido que el profesional UPV se diferencia por el humanismo cristiano su parte de acompañamiento social a las comunidades eso se le imparte desde el primer semestre que está en la universidad y ya en los últimos es un convencido de las necesidades a tratar de satisfacer y cubrir algunos de los problemas que tienen las comunidades eso lo tienen nuestros profesionales desde los diferentes conocimientos de la ciencia algo para destacar precisamente las ciencias sociales sin desconocer a otras carreras de la UPV pero que han pasado acá por el centro de proyección social tenemos alcaldes elegidos en ejercicio el 27 de octubre es alcaldes concejales es decir hombres que están vinculados con la administración público eso también es una bandera si, si, si empezando pues por el doctor Héctor Guillermo Mantilla en Florida Blanca y precisamente otro de resado nuestro de la Universidad asume la dirección del municipio las riendas de Florida Blanca como es el doctor Miguel Moreno y aquí en Piedecuesta tuvimos ya en alguna ocasión un secretario de infraestructura aparte de nuestros estudiantes sobre todo de derecho y psicología ubicados en diferentes entes de la administración municipal aquí en Piedecuesta algo para destacar de igual manera tengo entendido que por estos días cuando se habla también de calificar de darle identidad a través de las normas de COTED de fin que califican precisamente tengo entendido que aparte de un trámite pues es un requisito y aparte de todo pues eso le da estatus y puede ser bueno decir a la labor que se viene siendo también institucional desde el centro de proyección social si en este año por ejemplo para lo que fue la IPS de psicología tuvimos la visita del ministerio de educación para la acreditación de nuestra IPS de psicología en estos momentos por ejemplo se está desarrollando la acreditación por parte de ICOTEC al centro de conciliación de la universidad ya es la quinta vez que se viene a revisar esa parte documental y el cumplimiento de todos los requisitos que se tienen establecidos eso nos da base precisamente para saber la responsabilidad que tenemos que cumplir y la calidad que tenemos que brindar en el servicio porque no es solamente el solo derecho de ser un trabajo social sino con una excelente calidad como lo exige la universidad ustedes saben que nuestra universidad está acreditada de alta calidad multicampus desde el año pasado como coordinador del centro de proyección social de la UPV ubicada acá en el municipio de Pidecuesta ¿qué significa para el mismo municipio? ¿qué significa para la misma el centro de proyección UPV el estar precisamente de acá con un radioacción para el área metropolitana? pues desde el momento que se abrió el centro se quiso precisamente tener la cobertura en un municipio que tiene mucha problemática y sobre todo que nosotros somos más circundantes circundantes por el perímetro que tiene la universidad a pesar de que está metida en todo el límite entre Pidecuesta y Florida Blanca quisimos cubrir Pidecuesta y por eso fue que se estableció el centro acá y pues hemos tenido la acogida y ahí sí como tendríamos que decir la frase que cuando se inauguró el centro en el año 2006 vinimos para quedarnos viene pues en estos momentos una vacancia ¿cuándo terminan las labores ya en el año que estamos culminando en el año 2019 y cuando reinician precisamente las labores? Bueno nuestras actividades académico-administrativas están terminando el día 17 de diciembre sin embargo aquí en el centro por cuestión de administración y toda esta cuestión se tienen programadas entre el 13 y el 16 estar precisamente guardando archivos guardando todo lo que es la información del año 2019 pues para ya iniciar con todo organizado para el año 2020 y las actividades se están reiniciando el 13 de enero del 2020 acá en la sede en servicios sí se va a prestar de acuerdo a lo que tenemos que reunirnos para empezar a atender por allá el día 14 o 15 de enero del año 2020 ya para la detención al público pues ingeniero Rodrigo Suárez Jaimes a usted como coordinador del centro de proyección social de la UPV ubicado acá en esta casona en pleno centro del municipio de Piedecuesta pues eso es lo que queríamos también hoy cuando hablamos muy repito de balance de inventario de todo lo que han sido las instituciones la labor que se han prestado con las comunidades en fin y ese es el motivo por el cual lo hemos abordado en este momento a través de Buenvisión Magazine de Noche muy formal bueno muchas gracias y a toda la población de Piedecuesta pues estamos para servirles les deseamos a todos unas felices fiestas de navidad que Dios los bendiga y que en el año 2020 estamos para servirles que tengan todos una prosperidad absoluta y bien amigas y amigos televidentes de Buenvisión Digital Comunicación Sin Límites para nosotros ha sido grato que ustedes en el día de hoy nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a través de Buenvisión Magazine de Noche Digital Comunicación Sin Límites que a propósito continúa en la promoción de este último mes mes de diciembre usted que ya conoce y que la calidad que identifica a Digital Comunicación Sin Límites puede hacer que su amigo que su pariente que su vecino también haga parte de esta familia los teléfonos que aparecen en pantalla usted puede hacer el reporte un asesor comercial que le explicará todo lo pertinente a lo que es esta promoción correspondiente a este mes de igual forma un asesor comercial en los diferentes puntos y oficinas ubicadas en el área metropolitana y el departamento de Santander le estarán precisamente explicando todo lo pertinente por ejemplo en la capital Piñera y de los cítricos como es Lebrija de igual forma en nuestra capital en la ciudad de Bucaramanga los diferentes puntos y oficinas ubicadas en esta ciudad como también en la ciudad dulce la ciudad de las obleas y en los caracolíes como es Florida Blanca de igual forma en el monumento nacional como es Girón que a propósito con esa bella iluminación que por estos días en mes de diciembre ha establecido para que propios y visitantes también alrededor de estas festividades disfrutemos de igual manera en el municipio de Pidecuesta en las oficinas y en los puntos de atención hay un asesor comercial le explicará todo lo pertinente a lo que es la promoción de digital comunicación sin libres de igual forma ya cuando estamos culminando este año 2019 inventarios balances ustedes que están al frente de comunidades de niños de jóvenes de adultos población en general si bien lo tienen ya para esa finalización de esas actividades en materia educativa cultural política social religiosa en todos los aspectos si bien lo tienen para que ustedes hagan las invitaciones de clausura o de acuerdo a nuestra disponibilidad también acompañándolos en el desarrollo y mostrando esa culminación de esas actividades nos pueden contactar al móvil 316-74-70-575 316-74-70-575 la línea de contacto de el magazine de noche a quienes a través de las redes sociales a través de la internet a través de la aplicación están en la sintonía www.guanivision.com vayas y cordialísimo saludo desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga que esas actividades que estas fiestas de villancicos de pesebre de luces de familia pues sirvan para que nos integremos en esa misma calor humana en ese mismo acontecer de lo que es ese trabajo en el barrio en la vereda en la empresa en la sociedad en nuestro entorno son los mayores deseos de esta tarima informativa del magazine de noche Julián Hernández y Luis Eduardo Eduardo Aria Jaimes les agradecemos la sintonía el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal y la continuación para que no se muevan de la sintonía continuemos con el desarrollo de la parrilla de programación de Buenemisión Digital comunicación sin límites y ustedes y nosotros mañana estaremos en otro recorrido en otra entrega en otra emisión con otros invitados en el magazine de noche muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces magazine de noche